Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Juanpa, de Ingeniería Musical, y hoy venimos con una clase increíble. Realmente, al final, siempre estamos pensando en qué plugin es mejor para mezclar, si es más importante la ecualización, la compresión, y no nos damos cuenta que realmente lo más importante para aprender a mezclar es conocer el paso a paso y realmente controlar lo que estamos haciendo. Pues bien, eso es lo que te traigo hoy, quiero que sepas paso a paso y ordenadamente cómo tienes que mezclar. Esto va a ser muy sencillo si, ya te digo, conoces una hoja de ruta, ¿vale? A veces nos damos cuenta que empezamos a utilizar cosas sin ningún sentido y al final nos lleva a una mala mezcla. Pues bueno, eso a partir de hoy se va a acabar porque vas a controlar y vas a saber qué aplicar en cada proceso y en cada orden. Bien, ¿por qué traigo este tipo de vídeo hoy? Pues porque en Instagram pregunté que qué queríais. Primero salió Marketing Musical, ya hicimos dos vídeos, y después salió el más votado Mezcla. Después, como siempre, os pedí opinión y os pregunté que dentro de la mezcla qué queríais que habláramos. Y había resultados muy, muy dispares, como este, 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 este de aquí, ¿vale? Entonces, he decidido hacer algo muy general, pero muy importante a lo que realmente seguro que no estás acostumbrado que te expliquen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, lo que he decidido es sacar una clase de mi curso privado, cortar un cachito, un cacho importante, en el que hablamos de eso, del paso a paso. Por eso quiero meterte en contexto para que, bueno, si en algún momento de ahora del vídeo escuchas algo relacionado con clases, bloques y tal, pues que sepas que es por eso, porque estás extraído de un curso privado de Ingeniería Musical, ¿vale? Nada, espero que te guste. Si te gusta, ya sabes, puedes dejar like, suscríbete, por favor, si no lo estás, porque creo que realmente este contenido, de forma gratuita, no lo está mostrando nadie en YouTube. Y creo que tiene muchísimo valor, porque al final lo que quiero es que de aquí salgan profesionales, ¿vale? Formas profesionales. Y qué mejor manera que viendo y ofreciendo este tipo de vídeos. Así que ya te digo, si no lo estás, suscríbete. Y si tienes alguna duda, después de ver este videazo que viene, deja un comentario que voy a estar leyendo y atendiendo a todos. Vamos con la intro y luego vamos directamente a la clase. ¡Go! Esta clase me encanta porque es la que vas a deber de aplicar en todas, absolutamente todas tus producciones, ¿ok? Este es el paso de mezclar cualquier canción, no la que nosotros vamos a mezclar aquí. Entonces, es una clase de referencia para que nunca te falte y siempre estés llevando el camino correcto hacia una buena mezcla de tu canción. Sin más dilación, vamos a ver el primer paso. El primer paso va a ser ubicar las pistas en frecuencia, en la primera dimensión. Ni en el estéreo, ni en la profundidad, sino en la frecuencia, ¿ok? Y esto tiene un sentido. Primero hay que ubicarla en frecuencia porque es la manera de limpiar el espectro de cada sonido. Digámoslo así, es como limpiar cada sonido para que solo suene dentro de sus frecuencias naturales o las que queremos que engloben a ese sonido, a esa pista. Por eso debe ser el primer paso. Vamos a ver un documento gráfico. Aquí vemos un pequeño gráfico de cómo estarían distribuidos nuestros instrumentos en la canción antes de ser mezclada. Como vemos aquí, va de 20 a 20 kHz. Los más bajos son el bajo, el bombo. Está ordenado por frecuencia más o menos, pero ¿qué pasa? Todo está demasiado mezclado. Se pisan unos a los otros. Eso va a hacer que se pierda inteligibilidad. Y esto hay que arreglarlo. Este es el primer proceso, arreglar esto en frecuencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante ecualización. La mayoría es esto. Ya veremos que el bombo y el bajo le aplicamos un par de técnicas más, pero bueno. La mayoría es mediante ecualización. Y vamos a pasar de tener esto en el primer paso en frecuencia a tener esto. Como vemos aquí, están todos los instrumentos que había aquí, pero ahora están mucho más ordenados. El bajo no se pisa con el bombo a pesar de compartir frecuencia. La calimbia tiene su hueco. Aquí hay un snare. Aquí otro snare más arriba sin pisarse. Cowbell, los snaps. Vemos que está todo mucho más ordenadito. Eso es lo que vamos a hacer. Quería reflejártelo visualmente para que veas que no es lo mismo tener una canción con los instrumentos así que tenerla así. Evidentemente, algunos instrumentos se pisarán en ciertos rangos de frecuencia. Por eso te quería dejar la vocal aquí pisando un poco el snare y un poco el piano. Es normal. Ya veremos que a la hora de mezclar y ecualizar siempre tenemos que hacerlo en referencia a otros sonidos. No vamos a ecualizar un sonido sin escuchar otro de referencia porque si no, no podemos quitar ese enmascaramiento que hay de dos sonidos que comparten frecuencia. Entonces, como vemos, esto es lo que vamos a conseguir en el primer paso. Ubicar las pistas en frecuencia. Vamos a pasar de esto a esto mediante ecualización. Y esto siempre tiene que ser lo primero que hagas cuando empieces a mezclar cualquiera de tus canciones. Vamos ya con el segundo paso. El segundo paso va a ser ubicar las pistas en el campo estéreo, la segunda dimensión. Ya que tenemos limpios en el plano dentro de nuestro cubo los instrumentos, porque los hemos limpiado en frecuencia, ahora tenemos que situarlos en el eje horizontal, en la segunda dimensión, en el campo estéreo, ¿vale? Porque ya están limpios, ya podemos moverlos dentro del cubo, por decirlo así. Entonces, no va a ser ni en frecuencia, porque ya la tenemos hecha, ni en la de profundidad. Vamos a mover este campo morado. Ese es siempre el segundo paso. ¿Cómo lo tenemos antes de aplicar esta configuración del campo estéreo? Pues dentro de ese plano horizontal del eje X, lo vamos a tener así. Vamos a tener todos los instrumentos más o menos centrados, con cierto ancho estéreo. Si no tuvieran ancho estéreo sería solo en mono, y mono sería una línea aquí. No tenemos nada en mono, tampoco tenemos estéreo muy abierto, está todo ubicado aquí en medio. En fin, esto hay que darle una solución mediante paneo y mediante ensanchadores. Plugins ensanchadores, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a tener después de aplicarle todas estas técnicas? Pues así. Varía, ¿verdad? Vamos a tener situados algunos más a la derecha, otros más a la izquierda. Otros instrumentos más abiertos, con el estéreo más abierto, sonorán más envolventes. Y otros con el estéreo más cerrado. Vemos, por ejemplo, que hemos abierto el estéreo del piano, que ahora el piano es más ancho. Hemos abierto el ancho estéreo, también hemos abierto el de los efectos. Hemos cerrado el estéreo de la vocal, no todo va a salir a abrir. Vemos que ahora la vocal está más estrecha, el snare este está más estrecho, el bajo está más estrecho. Lo vemos aquí chiquitito sumando. Y también posicionamos, como hemos dicho. Este snare se ha venido a la derecha, este bombo, perdón, esto es un bombo, está en el centro. Este snare está a la izquierda, para compensar de la derecha. O sea, vemos que ahora sí está todo balanceado y todo compensado, todos los sonidos compensados. Tiene mejor pinta, ¿verdad? Pues este es el segundo paso que vas a tener que hacer en todas tus canciones y en la que nosotros vamos a aplicar. Cada uno de estos pasos va a ser el siguiente bloque de la formación. Es decir, el bloque 4 se va a centrar en la primera dimensión para que aprenda a hacer esto que hemos visto aquí atrás. El siguiente bloque se va a centrar en la segunda dimensión para que aprenda a hacer esto. Y así, ¿vale? Y el tercer bloque es ubicar las pistas en profundidad. En la tercera dimensión. Ya tenemos hecho el campo estéreo, ya tenemos hecho en frecuencia y ahora toca por tercera la profundidad. Acercamos o alejamos cuando están limpios y además están posicionados en sus estéreos, ¿vale? Es un poco lógico porque ahí ya tendremos el sonido en sí limpio y capaz de ser llevado atrás o adelante sin ensuciar los que tiene a los lados o los que tiene arriba porque arriba ya están limpios y a los lados ya están ubicados. Creo que se entiende, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es eso. Poner más lejos o más profundo un sonido o ponerlo más cerca según el tipo de protagonismo que queramos darle a cada uno o que deba tener porque no todo es voluntario en la mezcla sino que hay reglas no escritas pero que debemos de seguir si queremos conseguir una buena canción. Entonces, a veces una cosa va adelante y va adelante, una pista va atrás y va atrás, ¿vale? Se puede experimentar lo que quieras pero hay cosas que es mejor no tocarlas. Ya lo veremos cuando sea oportuno y cuando llegue el momento. Pues vale, en el tercer paso de profundidad tendremos nuestras pistas, nuestros sonidos así prácticamente todos muy adelante porque no hemos regulado volúmenes, perdón, no hemos comprimido apenas, no hemos metido reverber, entonces van a estar todos muy ubicados adelante. Queremos que eso cambie. Lo vamos a hacer, como ya he dicho, regulando volúmenes y ganancias, con compresión a veces para dar más protagonismo a otros y con reverberación, sobre todo para meter más al fondo otras pistas. Vamos a pasar de tener esto en el cubo profundo. Si nos fijamos aquí estaría para arriba el eje Y y para el ancho estaría el eje estéreo, ¿vale? Esa es la vista que estamos utilizando. Pasaríamos de esto a esto. Vemos que está mucho más ordenado, equilibrado y ya estamos ocupando todo el cubo. Si nos fijamos, estamos ocupando toda la profundidad del cubo, estamos ocupando el ancho del cubo, aunque aquí no se vea, se veía en la otra diapositiva. Aquí estamos ocupando el ancho y también estamos ocupando el alto, ¿ok? Vale, pues ya está distribuido. Vemos que aquí tiene más cercanía de protagonismo el bombo y la voz. Esto siempre va a ser así, igual que el bajo. Los demás sonidos deben de estar un poco ya repartidos en profundidad. Normalmente los efectos de ruido rosa y tal, esos efectos de viento suelen estar más en la lejanía. No queremos que tengan mucho protagonismo. Y ya lo veremos poco a poco en cada bloque cómo ubicar todos estos sonidos y cómo aplicarle cada proceso para que estén donde deben de estar. Estos son los tres pasos principales. Los tres pasos que te vas a encontrar ya directamente en el curso. Y ahora vamos a enseñar más pasos extra que vamos a ir añadiendo con las diferentes actualizaciones que quizás estén dentro del curso ya o quizás se vayan a añadir pronto. Pero que no son estrictamente necesarios para tener una buena mezcla, pero sí son buenos saberlos para dar un toque de distinción a tu canción, ¿vale? Con estos tres, simplemente con estos tres ya puedes crear una canción de mucha calidad. Pero si le añadimos los siguientes, pues mejor todavía. El cuarto paso lo he titulado viajando por la cuarta dimensión, que sería el tiempo. Ya tenemos las tres dimensiones de nuestro cubo. Alto, frecuencia, ancho estéreo, profundo, la profundidad, la lejanía, la cercanía de nuestras canciones. Y ahora tenemos el tiempo. Me refiero a la aplicación de automatizaciones, ¿vale? Hay sonidos que no tienen por qué estar ubicados siempre en el mismo sitio dentro del cubo. Eso le va a dar más dinamismo a nuestra canción. Es decir, podemos tener un sonido aquí que conforme vaya pasando el tiempo se mueva y termine aquí. Y otro que estaba aquí se mueva y termine aquí. Y se compense este hueco con este hueco. ¿Me explico? Se pueden hacer automatizaciones de paneo para que se muevan en horizontal. Se pueden hacer automatizaciones de profundidad para que se muevan en el eje profundo. O se pueden hacer incluso de frecuencia mediante filtrado y otras técnicas para que se muevan de arriba a abajo. O se pueden combinar dos para que se muevan dentro del cubo. O se pueden combinar las tres. Y podemos tener un sonido que a la vez que se está desplazando a la derecha suba y se meta para adentro, ¿ok? Voy a poner un ejemplo de este que ya hemos visto que aparece una automatización al principio del tema de Thriller de Michael Jackson. Que son unos pasos que van de derecha a izquierda y que me gustaría que me respondieras qué automatización crees que lleva. Es muy fácil, es muy visual. Te voy a dejar dos segundos para que lo respondas ahora después de verlo, ¿vale? Y seguimos. Voy a reproducirlo. Vale, ya lo hemos visto. ¿Qué automatización crees que utiliza ahí? ¿De profundidad, de frecuencia o de estéreo? Bien, pues sí, la que utiliza es de estéreo. Vemos que la pelotita no se... A ver si puedo ponerlo aquí. Un segundo. Ahí. Vemos que la pelotita se mueve solo en el eje horizontal. Si se viniera más cerca la pelota se agrandaría o si se fuera más lejos la pelota se haría más pequeña, ¿vale? Y en el eje vertical tampoco se mueve. Entonces está aplicando una automatización de paneo, de estéreo, que veremos que es muy utilizada. Y aprenderemos cómo aplicarla. ¿Veis? Eso es una automatización. O sea, es el cuarto paso, que también veremos en esta formación cómo aplicarlo. El quinto paso, embellecimiento extremo. Lo he llamado así porque este sí es mucho más opcional y mucho más relativo. Pero si sabes cómo aplicarlo va a conseguir que tus temas tengan algo que... Es que se define así, algo que lo haga sonar increíble. O sea, que lo hagan sonar distintivo. Que le den un toque personal y caluroso a lo que tú estás haciendo. O sea, es una sensación realmente mágica. Este embellecimiento extremo lo vamos a conseguir, entre otras técnicas, con saturación de cinta, con presión a válvula, ecualización modular y algunas técnicas más, como ya he dicho. Un símil, pues de pasar a tener este piano, que es el que hemos tenido en nuestra canción aquí de ejemplo todo el rato, aplicando ciertas de estas técnicas, pues vamos a conseguir este piano de oro. Sería como un símil. Va a seguir siendo un piano, pero vamos a hacer que se escuche mucho mejor. Por poner ese ejemplo. Ese sería el quinto paso en sí. Y por último, el último paso, pues es un paso de evaluación. Es muy importante cuando termines la mezcla, saber si estás bien acabada o no. Es decir, evaluar y confirmar que nuestra mezcla se ha realizado correctamente y se trata de un trabajo bueno, profesional y con un sonido de escándalo. Es como evaluar todo el cubo ya y ver que no falla nada en estéreo, está todo posicionado bien en frecuencia y la profundidad es correcta. También vamos a aprender a evaluarla en profundidad y ver cómo se hace y cómo solucionar si encontramos algún fallo que no nos hemos dado cuenta en alguna de las dimensiones. Veremos que en frecuencia está correcto, veremos que en estéreo está correcto y veremos que el tema de profundidad también está correcto. De esta manera, podremos confirmar que nuestra canción está perfecta y lista para ser masterizada y sacada a la venta. ¡Nada más! ¡Suscríbete al canal!